¡Baja! ¡Oh! ¡Mowgli! Tenía bastante dinero Yo conduciré ¡Estamos en primer lugar, amigo! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Sale el pana! ¡Sale el pana! ¡Sale el pana! ¡Yo conduciré! ¡Súbele! ¡Sale adelante! ¡Sale el pana a recoger! ¡Vamos! ¡Sale el pana a recoger! ¡Ahí está! ¡Cenado! ¡Sale el pana a recoger! ¡Sale el pana a recoger! ¡Está en la sección! ¡Está en la sección! ¡Baja! ¡Baja! ¡Vamos de aquí! ¡Baja! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Oh! ¡No es posible! ¡Lo maté! ¡Lo maté con el franco! ¡Vámonos de aquí ya! ¡Vámonos de aquí! ¡Ahí va a seguir! ¡Está bien! ¡Lo asegurará! ¡Yo conduciré! ¡Encontré un vendedor! ¡Vengan por supuesto! ¡Córrele! ¡Vámonos de regreso! ¡Vámonos de ahí! No, no, jugamos a la de hasta acá. Vendedor aquí por si necesitan equipamiento. Ah, viste su, viste qué cracks somos. No me la creo, eh, no me la creo. Ella baja. Mira, porque por aquí puede haber. Trabajo. Trabajo. No, ya vamos en segunda. Corre. Aquí hay un banco, devienen esto último. Necesitamos un conductor. Aquí estás. No. No, se fue. Compré otro, compré otro, compré otro, compré otro, compré otro. No. No, ¿qué haces? Tienes que depositarlo, amigo, amigo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué carajo? Vamos a perder. Uy, papá. A ver, compañero. Vale. No, no. Chacé. ¿Cómo gustaría matarte en este? Hay mucha gente aquí. Yo conduciré. En movimiento No olviden ese último Encontré un banco por si lo necesitan ¿Cómo no hay? Ahora Yo conduciré Encontré un banco por si lo necesitan Ahí va a haber gente Y ahí está el primer lugar ahora Derriba el helicóptero ¿Puedo derribar ese? Ahí están depositando Así que hay que estar Ahí está Objetivo abandido Corta Sí, corrales Me están disparando Lo tengo Me están disparando al área Tienen en el cielo Me sigo Me sigo Me sigo Cuidado al disparar ¡Ah, criatura! ¡Están disparando! ¡Me metieron! ¡Ah, ya lo vi! No voy a bajar Acá voy a bajar No, sigue en el techo Sigue en el techo Sigue en el techo ¿Dónde está? ¿Puedo derribar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Deiva! ¡No, no! No está listamente Estoy mapándonos, se está seguiendo Reunieron un niño no 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 sirve Atrás de ti Atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti. Encontré un banco por si lo necesitan. Tengo que aguantar tres minutos. ¡El helicóptero! ¡Onde el helicóptero! ¡Onde el helicóptero! ¡Onde el helicóptero! ¡Onde el helicóptero! ¡Vente! 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 Vamos a para donde estamos. ¿El helicóptero? ¡No! ¡No! ¡Me dieron! ¡Hay el helicóptero! ¡No! 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 ¡No te dispara! ¡Ya lo vi! No. ¡No! 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 ¿También perdió una caja con dinero? ¿Aquí lo haces? Cuidado, ¿eh? ¿Se puede...? ¿Estamos en segundo? Enemigo entrando en el área ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La muerta, la muerta, la muerta! ¡La muerta, la muerta, la muerta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Cargamento a bordo, extracción en progreso Carga depositada, buen trabajo ¡Veo un movimiento! 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 ¡Baja! ¡Veo un movimiento! Si, se acerca uno por estrado, ¿eh? ¡Envolquimiento! ¡Veo un movimiento! Es increíble, te lo juro No me la creo, no me la creo Ah, ya Dice hazlo que ya está Que dice hazlo que ya está Ya, ya, ya la canta Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya